Contigo quiero hablar, culebrita Señora Isabela, ¿qué pasa? ¿Tu hermana y tú se han propuesto volver loco a mi Nico? ¿O me parece? No entiendo de qué está hablando ¿Pero qué clase de familia son ustedes? ¿Ah? ¡Ah, ya sé! Ustedes se la pasan todo el día viendo esos horribles realities ¿Qué capítulo están grabando ahora? ¡Ay! Mi medio hermana y yo vamos a conquistar al mismo chico churro y millonario ¡Oh, May! No te permito que le hables así a mi hija ¡Uy! Estaba hablando con la culebrita menor y no con la mayor ¿En qué estaba? ¡Ah, ya! En los horribles realities En donde dos huachafitas medio hermanas Quieren conquistar al mismo chico churro y millonario ¿Estás diciendo huachafita a mi hija? ¡Sí! ¡Déjala en paz! ¡Ustedes dejen en paz a mi hijo! Señora Isabela Yo amo a Nicolás La hija de la otra también ¿Por qué se miran así? ¡Ay! No me digan que no lo sabían Bueno Pues les cuento Que la otra mujer del muerto estuvo en mi casa Contándonos que su hija también se muere por mi Nico Eso es mentira Ah, no me crees Pregúntale a Nico Pero ella fue a mi casa a decirnos Que su hija, la culebrita costeña También se muere por mi Nico Pero para eso estoy yo Para no permitir que dos culebritas venenosas Se quieran quedar con mi Nico ¿Así que reina estuvo en tu casa? Bueno, pues nos importa muy poco Lo que esa mujercita tenga que decir Bueno, pues a mí sí me importa Porque mi Nico se tiene que quedar con una muchacha De su condición social No con una culebrita costeña O con una culebrita ¡Cinco segundos para irte de aquí! No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo aguante Y si mi Fernandita se dio cuenta De la clase de chico que es Joel Muy pronto mi Nicolás Se dará cuenta de la chica que eres tú Pero qué mujercita esa reina Grace Ya te enteraste, ¿verdad? Nico, necesito saber Qué fue exactamente lo que dijo esa mujer Esa mujer es de lo peor Ir a tu casa a inventar toda esa historia De que Shirley esté enamorada de ti Sí, estoy de acuerdo contigo Esa mujer es de lo peor Pobre Shirley Debe sentirse horrible No, yo no creo Digo que No creo que Que su madre le haya contado a ella Que fue a hablar con mi familia A eso me refiero Sí, es verdad Ajá Pobre Grace Tener una media hermana así Nicolás Entre Shirley Y tú no hay nada, ¿verdad? No, yo no creo que